...oportunidad. Gracias, señora ministra. Señor ministro de Hacienda, me ofrezco el atril y tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un cordial saludo a todos los honorables senadores y senadoras. Qué bueno que tengamos esta oportunidad para hacer un debate sobre el estado económico del país. No es común, no es frecuente. Normalmente venimos con todo el empeño y todo el interés a tramitar los proyectos de ley, avanzar en la agenda legislativa, pero qué bueno que se abra este paréntesis para discutir cómo está la economía colombiana. Voy a comenzar haciendo referencia a una cita que salió publicada la semana pasada en la que yo quizás considero la publicación más influyente en materia económica en el mundo, que es el diario el Financial Times, que como ustedes saben se publica simultáneamente en Europa, Estados Unidos y Asia. Y es un gran referente porque lo lee primero mucha gente y segundo porque es muy ácido en sus apreciaciones. Es un equipo editorial muy exigente. La semana pasada publicaron un artículo en este diario el Financial Times comparando a Colombia con Rusia y con Brasil y cómo se estaban acomodando estos tres países al nuevo escenario económico internacional. Y sin entrar en todos los detalles del artículo lo que concluye este importantísimo diario es que Colombia dentro de las economías emergentes y particularmente dentro de esas tres economías emergentes tiene unos desafíos manejables de mediano plazo pero no tiene una crisis de corto plazo. Y eso no se puede afirmar de los demás países. Colombia tiene unos desafíos unos retos manejables de mediano plazo pero no tiene una crisis de corto plazo. Lo dice el Financial Times después de hacer una revisión de cómo estamos nosotros enfrentando estas aguas un poco más turbulentas de la economía mundial. Yo escuché con muchísima atención la intervención del senador Duque. Yo creo senador Duque que yo esperaba más. Yo esperaba más de su intervención. Y esperaba más de su intervención por una razón porque el país le exige a uno el país espera de uno en función de las oportunidades que le ha dado. Usted ha sido una persona con muchas oportunidades con la oportunidad de prepararse en el exterior de trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo y por eso el país es exigente. y esperaba más porque repetir dos veces el mismo error cuando ya en otro debate aquí en el Congreso de la República habíamos hablado sobre ello. Cuando ya se habían hecho las aclaraciones pertinentes a mí me parece que es más que un descuido. Usted comenzó su debate diciendo que este gobierno se había dedicado a ordeñar la vaca de Ecopetrol a agotar a agotar la gallina de los huevos de oro y compara los dividendos que repartió el año pasado Ecopetrol del 80% con los de una serie de empresas privadas donde esos porcentajes son menores. En otro debate que tuvimos acá tuvimos la oportunidad de hablar de eso y yo le dije en ese momento Senador Duque infórmese mejor infórmese mejor y le mencioné las cifras están en las acas le mencioné las cifras de lo que ha sido el pago de dividendos de Ecopetrol desde que se convirtió en una empresa por acciones con participación privada y le mostré en esa ocasión cómo ese porcentaje de utilidades que fue repartido como dividendos llegó a su máximo valor en el periodo 2007-2010 92% en promedio ¿cómo puede afirmarse que este gobierno que este año redujo esa repartición de utilidades al 70% es el gobierno que está ordeñando a Ecopetrol? De esto ya habíamos hablado estas cifras yo ya las había mencionado en otro debate y le había dicho por favor infórmese mejor y le quiero comentar una cosa porque esta es la serenidad que debe tener un ministro de Hacienda esos dividendos fueron altos en el año 2008 y le quiero decir por qué porque en ese momento el entonces ministro de Hacienda el doctor Oscar Iván Zuluaga persona que me merece todo mi respeto le dijo a la junta directiva de Ecopetrol de la que yo hacía parte como representante de los accionistas minoritarios la economía mundial nos está dando una mala sorpresa la crisis financiera internacional nos está dando en este momento unos serios obstáculos se necesita hacer un programa anticíclico para compensar esa descolgada de la economía mundial y para tal propósito necesitamos que Ecopetrol reparta un poco más de sus utilidades eso fue junta directiva del mes de febrero del año 2009 para poder repartir un porcentaje más alto de las utilidades del año 2008 ¿qué le dije yo como economista que soy? al doctor Oscar Iván se lo haga en medio de su serenidad le dije doctor Oscar Iván usted tiene toda la razón se necesita poder tener los recursos de Ecopetrol para pegarle un estímulo a la economía colombiana entonces le traigo a colación este ejemplo no solo para reiterar el punto de que la información es incompleta sino porque también los ministros de Hacienda tenemos que tomar decisiones en muchos casos difíciles difíciles pero lo tenemos que hacer con mucha serenidad con mucha equanimidad pensando siempre en el bien del país por eso es que a mi personalmente me parece incorrecto por no utilizar un término un poco más extremo que para hacer este debate sobre la situación económica del país se utilicen citas recortadas amañadas sacadas de contexto del momento en el que fueron dichas a mi me parece que ese no es el debate económico que necesita el país y por eso yo digo que yo esperaba más de usted porque sacar citas es fácil vemos el debate sobre las citas vemos el debate sobre las políticas no sobre las citas y así abuelo de pájaro de lo que alcancé a ver aquí alcancé a tomar nota vi una en la que usted dice que yo supuestamente en octubre del 2014 dije el país ya está tanqueado de su financiamiento yo recuerdo yo recuerdo muy bien que esa entrevista que se la di a Camila Zuluaga se la di en febrero de ese año porque efectivamente y aquí afortunadamente tengo las cifras entre enero y febrero de 2014 entre enero y febrero de 2014 el 21 de enero para ser más exactos el país emitió un bono a 30 años por 2 mil millones de dólares y con ello sufrió todas las necesidades de financiamiento del 2014 con eso quedó tanqueado en enero anticipando todo el año y quiero decir algo más hicimos esa emisión de un bono a 30 años pagando una tasa de interés de apenas en 5.6% o también deje de decirle que es un despropósito citar al ministro de Hacienda diciendo que de buenas a primeras la economía va a crecer va a pasar de crecer del 5 al 7% yo le puedo asegurar le puedo asegurar que si usted tuviera la nobleza de traer todo el extracto y toda la cita el renglón seguido la siguiente frase de después yo decir que la economía colombiana puede pasar del 5 al 7% arreglón seguido diría siempre y cuando se logre la paz y con los dividendos y el efecto que van a traer las 4 ¿por qué estoy seguro de lo que le estoy diciendo? porque yo soy consistente en mi mensaje consistente y cuando yo hablo de que la economía colombiana puede pasar del 5 que es el crecimiento potencial hoy al 7 siempre califico esa aseveración y digo sobre la base del dividendo económico de la paz y sobre la base del impacto sobre el crecimiento y la productividad de las 4 de la paz de hecho ese mensaje es tan consistente que ayer en un evento que tuvimos con el señor presidente de la república donde todos los ministros planteamos cuál es ese gran objetivo que tenemos de gobierno para el 2018 en cada uno de los sectores estaba colgado allá en el patio de armas el compromiso mío y como usted puede ver aquí en esta gráfica el compromiso mío es que la economía colombiana en el 2018 recupere su nivel de crecimiento potencial es decir el 4.5% y como ustedes verán tiene una nota de pie de página que surgió en diálogo con el presidente y donde yo le dije al presidente pongamos una nota de pie de página y es que esta meta este objetivo lo revisamos al alza si logramos la paz y por eso usted ve abajo con paz en letra escrita por el señor presidente de la república entre 5.5% y 6% porque un punto más o un punto y medio más porque es lo que los analistas que han hecho estudios a lo largo de 40 años sobre lo que puede ser el dividendo económico de la paz han dicho que es una base que es un mínimo hay quienes dicen que puede ser mucho más yo sé que ustedes no creen mucho senador Duque en la paz y en su dividendo económico pero mi mensaje ha sido siempre consistente Colombia puede pasar del 5 al 7% con paz y con los dividendos que le trae a la economía colombiana el plan de inversiones en infraestructura de transporte por eso más que citas fuera de contexto amañadas efectistas que insisto no son para mi la expectativa de lo que debe ser un debate con usted más que eso demos el debate sobre las cifras demos el debate sobre la realidad de la economía colombiana ¿cuáles son esas cifras? ¿cuál es esa realidad de la economía colombiana? yo quisiera empezar por hablar de una fortaleza que se menciona una y otra vez en todas las evaluaciones que se hacen de la economía colombiana y una fortaleza que tiene la impronta del presidente Juan Manuel Sánchez y es la sostenibilidad fiscal este congreso de la república muchos de los senadores aquí presentes aprobaron el acto legislativo que le introdujo a la constitución política de Colombia el criterio de sostenibilidad fiscal para ser tenido en cuenta por todos los órganos del poder público las sentencias de las altas cortes la legislación del congreso de la república y las medidas y decisiones que adopte el ejecutivo ¿por qué el presidente Juan Manuel Sánchez tomó esa determinación? ¿por qué él había sido ministro de Hacienda y también había identificado la importancia de la sostenibilidad fiscal como un principio como un pilar fundamental nuestra mesa de manejo económico tenía tres patas pero tenía una pata coja que le faltaba tenía una de sus patas uno de sus pilares el modelo de inflación objetivo del banco de la república la otra pata la flexibilidad de la tasa de cambio de la que voy a hablar más adelante la tercera pata las medidas de regulación y supervisión financiera que se adoptaron después de la crisis de finales de los años 90 y que han permitido que Colombia tenga un sistema financiero sólido pero la cuarta pata la que le dio la verdadera solidez a la mesa del manejo macroeconómico colombiano es la sostenibilidad fiscal reforzada posteriormente por la ley que estableció la regla fiscal y permítame decirle senador Duque la regla fiscal se debió haber adoptado antes y se adoptó no para los años con aguas en calma precisamente se adoptó para manejar años y coyunturas como la actual para eso se hizo la regla fiscal esa cuarta pata que es la que le dio la solidez al manejo de la política macroeconómica colombiana para aplicar la regla fiscal se ha requerido decisión firmeza sensatez ecuanimidad desde hace un año y ustedes son testigos cuando veíamos y evaluábamos la situación económica del país tuvimos claridad que era necesario adoptar una reforma tributaria para reforzar los ingresos en febrero de este año no nos tembló la mano para que se redujera en 17 billones de pesos de un solo cajazo el presupuesto del plan plurianual de inversiones del plan nacional de desarrollo como tampoco pitubeamos para reducir en 6 billones de pesos el presupuesto general de la nación para la vigencia de 2016 y la regla fiscal por cierto nos dio un espacio adicional nos permitió tener un poco más de deuda un poco más de déficit y si ustedes me preguntan cómo se administró durante este año o cómo se está administrando durante este año la disminución de ingresos por cuenta de la caída de la renta petrolera no vacilo en decirnos que se hizo de manera equilibrada y balanceada un tercio los ingresos adicionales de la reforma tributaria del año pasado otro tercio el recorte del gasto para este año y otro tercio el mayor espacio de endeudamiento que nos permite la regla fiscal pero no titubeamos a la hora de tomar decisiones ¿por qué? porque el compromiso con la sostenibilidad fiscal de Colombia el compromiso con la regla fiscal no admite consideraciones políticas es la responsabilidad del gobierno del presidente de la república y del ministro de hacienda es un compromiso firme es un compromiso donde se tienen que dejar a un lado las vanidades porque sabemos que tiene elementos impopulares pero es lo que se hace en función del bienestar de Colombia ¿por qué? porque la sostenibilidad fiscal es lo que le va a permitir a las generaciones futuras tener los mismos beneficios las mismas oportunidades de las generaciones presentes a diferencia de lo que vemos en Europa donde por decisiones fiscales equivocadas quienes en el pasado se beneficiaron del gasto público están generando un enorme costo sobre las generaciones futuras que no van a tener esos beneficios ese es el compromiso con la sostenibilidad fiscal distrae usted también al Congreso de la República al hablar de la petroleodependencia la petroleodependencia la dependencia del petróleo hay que mirarla en función de las diferentes variables que hacen parte de una economía una cosa es la dependencia en materia de la producción del producto interno bruto en esa materia Colombia no puede decirse que es un país petróleodependiente porque el petróleo entró en escena en Colombia en las proporciones que conocemos hoy hace relativamente poco no pesa sino el 5% del producto interno bruto eso es muy distinto de lo que ocurre en los países conocidos como petroleros también hay que evaluar la dependencia en materia fiscal y aquí quiero hacerle una precisión vamos atrás por favor quiero hacerle una precisión uno tiene que evaluar cuánto pesa el petróleo en las finanzas públicas mirando o comparando peras con peras en el gráfico que usted mostró por lo que alcancé a ver usted toma los impuestos de las empresas petroleras los dividendos de Ecopetrol y le suma las regalías que no hacen parte de los ingresos del gobierno nacional para mirar la dependencia del gobierno nacional hay que mirar solamente los impuestos de las empresas petroleras y los dividendos de Ecopetrol esa relación impuestos de las petroleras y dividendos de Ecopetrol como porcentaje de los ingresos del gobierno nacional fue del 18% en el 2009 16% en el 2012 19% el año pico en el 2013 quiero decir algo muy importante que no está en sus cuentas para este año esa dependencia será del 7.3% el país ya se está acomodando a que los ingresos petroleros son solamente el 7% de los ingresos del gobierno nacional y a pesar de esa disminución de los ingresos petroleros vamos a cumplir regla fiscal ¿por qué? porque tomamos decisiones difíciles pero oportunas cuando por ejemplo se aprobó la reforma tributaria de finales del año hemos reducido esa dependencia este año al 7.3% de los ingresos del gobierno nacional entonces ustedes me preguntan desde el punto de vista del gobierno hoy 2015 somos una economía petrolero dependiente ya mucho menos que lo que vimos hace unos años y la tercera dependencia de la que tenemos que hablar es la dependencia de nuestra balanza de pagos de nuestras cuentas comerciales con el exterior y ahí siempre lo hemos dicho por eso ustedes ya no voy a hablar de la dependencia económica que es la que hace referencia al producto interno luto que es relativamente baja la fiscal se está reduciendo pero la dependencia en las cuentas externas dado que el petróleo representaba el 50% de los ingresos de exportaciones pues obviamente es mayor y ese es el gran reto que tenemos por delante porque la disminución de los ingresos petroleros abrió el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos y ese reto de cerrar ese déficit es el reto que tenemos que trabajar en los próximos años entonces quiero no ponerlo en primera persona que siempre es tan incómodo y tan tan desagradable quiero ponerlo en términos de cómo nos ven desde el exterior quiero quiero que rápidamente miremos qué han ido diciendo los analistas a lo largo del tiempo pero sobre todo teniendo en cuenta que el precio del petróleo ha ido cambiando una cosa son las opiniones cuando el precio del petróleo estaba a 110 dólares otra cosa son las opiniones con el precio a 50 dólares y les voy a mostrar citas a lo largo de toda esta historia para ver si es cierto lo que usted insinúa y es que con la caída del precio del petróleo la economía colombiana entró en esa supuesta crisis fíjese por ejemplo antes de que cayera el precio del petróleo qué decía el Fondo Monetario Internacional Colombia ha mantenido un desempeño macroeconómico robusto un marco de política sólido gestionado de manera competente antes de la caída de los precios del petróleo sigamos en noviembre cuando ya se insinuaba la caída de los precios del petróleo la agencia calificadora Fitch la calificación de Colombia refleja un marco de política coherente y consistente sigamos en marzo de este año ya con los precios del petróleo por debajo de 50 dólares por barril el Fondo Monetario Internacional acertada implementación de un marco de política sólida que aseguró la estabilidad macroeconómica y una importante resistencia a choques externos sigamos hace apenas unas semanas la agencia calificadora Moody's a pesar de estar enfrentando grandes choques externos nuestro pronóstico estable se debe a que confiamos que las autoridades continuarán implementando los ajustes necesarios como quien dice ya hemos visto que han adoptado los ajustes necesarios sigamos en esa misma ocasión Moody's pilares macroeconómicos sólidos respaldan el crecimiento Colombia ha mejorado su capacidad para implementar políticas contracíclicas moderadas lo que usted dice que no se puede hacer lo cual da estabilidad a la economía ¿por qué dicen ellos que tenemos capacidad de hacer políticas fiscales contracíclicas moderadas? porque podemos tener un déficit un poco mayor al que nos dice la regla fiscal tenemos un espacio adicional por eso tenemos capacidad de hacer política anticíclica por eso hicimos el PIB 2.0 entonces esto es sigamos esto es entonces yo sonido por favor para el ministro yo quisiera yo quisiera simplemente decir miren el el ejercicio y la responsabilidad del ministro de hacienda no es la de adivinar no es la de predecir es la de adaptarse y acomodarse a los tiempos cambiantes y usted critica que el marco fiscal de mediano plazo del 2014 es diferente del marco fiscal de mediano plazo del 2015 y que entonces en el 2014 creo que utilizó el término engañamos al país entonces como eso no es así cada momento cada marco fiscal de mediano plazo se hace con la información oportuna con lo que se sabe en su momento déjeme déjeme traer a colación dos marcos fiscales de mediano plazo de momentos en los que también cambiaron los vientos de pronto esos vientos que eran a favor empezaron a soplar en contra en el año 2009 se registraron unos cambios fuertes fíjense ustedes en el marco fiscal de mediano plazo del año 2008 proyectando el 2009 se esperaba que los ingresos fueran de 20 billones de pesos ya en el 2009 cuando se vuelve a hacer el marco fiscal de mediano plazo se dice no van a ser 20 billones de pesos van a ser 16 ya a mitad de camino en el año 2009 y cuando termina el año 2009 fueron 15 es decir lo que se había proyectado en el 2008 como 20 billones no resultó cierto fueron 15 billones me atrevería yo a decir que en el marco fiscal de mediano plazo del 2008 se engañó al país nunca nunca diría eso nunca ¿por qué? porque estoy seguro conozco la gente del Ministerio de Hacienda conozco los funcionarios del Ministerio de Hacienda que ese marco fiscal de mediano plazo del 2008 lo hicieron con la mejor información disponible en ese momento respeto profundamente al equipo técnico del Ministerio de Hacienda y si eso dijeron en el 2008 es porque eso es lo que se pensaba si la realidad resultó diferente y fueron 5 billones de pesos menos es porque aparecieron hechos sobrevinientes entonces no acepto que usted diga que en el marco fiscal de mediano plazo del 2014 porque se utilizó un precio del petróleo que era el que en ese momento los analistas consideraban como la mejor proyección y así el gobierno se dedicó a vender ilusiones al país no señor eso es inaceptable además porque un ministro de Hacienda más que el titular efectista más que la cita recortada tiene que aplicar buen criterio buen tino serenidad y le voy a decir que hizo el gobierno en el año 2010 en materia presupuestal sabiendo esas dificultades frente a la situación del 2009 presentó para el 2010 un presupuesto con una reducción de inversión del 17% mucha más alta esa reducción de la que usted nos atribuye a nosotros como una reducción que no va a ayudar del crecimiento de Colombia o que pone en peligro muchos de los resultados el presupuesto que se aprobó para el 2010 tenía un recorte del 17% en inversión y le digo algo más senador Duque entrado ya en el año 2010 antes del cambio de gobierno en una decisión que califico responsable producto de esa serenidad que deben tener los ministros de Hacienda que hizo el doctor Oscar Iván solo haga persona a la que reitero por segunda vez en este debate mi admiración y mi reconocimiento tuvo que presentar como yo hice en febrero de este año un aplazamiento del presupuesto porque se sabía que ese presupuesto hacía aún fuera recortado el 17% no era posible ejecutarlo en su totalidad y si se tiene en cuenta lo que se aplazó el recorte del 2010 fue del 23% frente al 2009 no menciono esto expresidente Uribe para ser crítica no me malinterprete no es una crítica por el contrario insisto en que se hizo lo correcto lo menciono simplemente para ilustrar que la serenidad que debe tener un ministro de Hacienda lo debe llevar a tomar decisiones difíciles en el momento oportuno y si enfrenta momentos cambiantes que no habían sido anticipados que son sorpresas como puede ser una descolgada tan abrupta como hemos tenido en el precio del petróleo y si para eso tiene que recortar el presupuesto como lo hicimos en febrero de este año sin titubeos o presentarle al honorable Congreso de la República un presupuesto para el próximo año con un recorte del 10% en inversión pues lo tiene que hacer sin consideración política en ese proceso se reconoce quien hace bien la tarea y quien no la hace como ministro de Hacienda en ese compromiso con la sostenibilidad fiscal y le quiero decir algo más el presidente de la República cuando le presenté la necesidad de hacer un recorte del plan de inversiones del plan de desarrollo de 17 billones de pesos y cuando posteriormente le presenté la necesidad de hacer un recorte de 6 billones de pesos en el presupuesto del 2015 me dijo dos cosas ministro lo único que le pido es que no se toque a los sectores más vulnerables de la población de la población colombiana a los sectores más necesitados que protejamos a los pobres recorte donde tenga que recortar pero dele la tranquilidad a los colombianos de que no vamos a reducir los beneficios que reciben los colombianos que están en condición de pobreza y hecha esa consideración hecha esa reflexión me dijo ministro tiene usted todo el respaldo el compromiso del presidente de la república sin vacilación sin titubeos con la responsabilidad fiscal porque la disciplina fiscal es el origen de la confianza es el origen de ese intangible que hace que las empresas inviertan que los hogares consuman que los inversionistas extranjeros vengan al país es esa seriedad y ese compromiso con el manejo económico que genera esa confianza confianza que no podemos dejar minar con reflexiones y afirmaciones efectistas que buscan distraer a la opinión pública es el gran activo que tenemos todos los colombianos senador Duque lo invito a que usted ayude a construir a mantener y a reforzar esa confianza no la mine no la debilite es el intangible más valioso para todos los colombianos entonces no le pida al ministro de hacienda que ejerza las funciones de una pitonista esa no es mi función mi función no es adivinar mi función no es predecible ese no es el cargo para el que fui nombrado mi función es otra mi función es poder administrar tiempos cambiantes volatilidades sorpresas hechos impredecibles la semana pasada el precio del petróleo empezó en 42 dólares terminó en 50 las bolsas de la china se descolgaron dos días seguidos a razón del 8% cada día yo no lo puedo predecir no puedo anticiparlo si puedo estar preparado y esa si es mi responsabilidad entonces hay una fotografía que se lo cuento más que la bola de cristal nuestra tarea es construir la institucionalidad construir las herramientas que nos permitan manejar la economía en aguas calmas en aguas turbulentas en momentos de tranquilidad en momentos de volatilidad más que la futurología nuestro trabajo se parece más al de un diseñador es preparar es tener la estructura es tener la solidez institucional para enfrentar esos cambios en los vientos esos cambios en las condiciones externas termino señor presidente haciendo una reflexión sobre las cuatro preocupaciones que en materia económica hoy tienen los colombianos la tasa de cambio nosotros tenemos un modelo de flexibilidad de la tasa de cambio la tasa de cambio se acomoda a estas condiciones cambiantes ¿qué ha pasado con el dólar? el dólar se ha fortalecido frente a la totalidad de las monedas del mundo con muy pocas excepciones en el caso del peso colombiano ha sido un proceso más fuerte debido a que el petróleo pesa un 50% de nuestras exportaciones y el precio del petróleo pues ha caído desde 110 dólares por barril hasta 40 dólares por barril que lo vimos la semana pasada eso es lo que ha llevado a subir el dólar pero la pregunta es si el nivel actual es el nivel adecuado es una pregunta muy difícil de responder porque el dólar depende de muchas cosas depende del precio del petróleo depende de las tasas de interés en el exterior depende también de cómo está el sentimiento de los inversionistas hacia las economías emergentes muchas variables que inciden sobre el precio del dólar yo le transferí esa pregunta a quienes considero tienen la mayor competencia en el país para responder que son los profesionales del equipo técnico del Banco de la República y la respuesta que he tenido del equipo técnico del Banco de la República es que con el rango de incertidumbre que normalmente tienen esas estimaciones ellos consideran que el nivel actual 3.000 pesos por dólar está dentro de lo que se podría considerar el equilibrio es decir que ese nivel corresponde grosso con el nivel adecuado quiero esto decir que el gobierno no va a intervenir que el Banco de la República no va a intervenir y yo respondería esa pregunta de la siguiente manera cuando hemos considerado necesario intervenir lo hemos hecho a finales del año 2012 comienzos del 2013 el dólar estaba a 1.800 pesos el presidente de la República me llamó a su despacho me dijo ministro usted tiene que hacer algo con el dólar a 1.800 pesos tenemos una situación difícil en la industria tenemos una situación difícil en el agro la moneda está claramente sobrevaluada nos comprometimos públicamente pusimos nuestro nombre por medio con un dólar a 1.500 pesos que muchos dijeron no, eso no se va a lograr Cárdenas va a quedar mal 1.950 pesos le pedimos al Banco de la República que aumentara sus intervenciones le pedimos a los fondos de pensiones colombianos que invirtieran más en dólares y el dólar subió a 1.950 pesos con esto les estoy diciendo que cuando se considera necesario intervenir porque el dólar está desalineado o porque hay una excesiva volatilidad a nosotros no nos tiembla la mano para intervenir entonces a los colombianos decirles el entorno cambió nuestra moneda fluctúa el Banco de la República considera que está dentro de lo que podría ser ese rango de equilibrio a un nivel adecuado pero eso no quiere decir que si se considera necesario se deje de intervenir otra preocupación la inflación la inflación está en 4.5% la meta de inflación es del 2 al 4% evidentemente está por encima de la meta está en medio punto porcentual por encima de la meta ¿qué piensa el Banco de la República? que la inflación va a entrar en el rango de la meta a comienzos del próximo año en el primer trimestre del próximo año porque ha estado por encima por presiones inflacionarias muchas de ellas relacionadas con una inflación de alimentos de comienzos de año precio del arroz precio de la papa otras asociadas por unos precios que en la medida en que la economía crezca un poco menos como se espera este año cedan esas presiones inflacionarias y los efectos de la devaluación sobre los precios se dan de una sola vez pero no tienen que generar inflación permanente por eso el Banco de la República considera que la inflación va a bajar y a quedar dentro del rango de meta en el primer trimestre del próximo año usted menciona en su presentación ¿qué va a pasar con la tasa de interés? lo que la Junta Directiva del Banco de la República con su sabiduría su autonomía su independencia considere necesario hasta el momento no ha considerado necesario subir considera que con el hecho de que la economía vaya a desacelerar su ritmo de crecimiento las presiones inflacionarias tendrán que ceder pero eso depende de la información y del criterio que se tenga mes a mes en las sesiones de la Junta Directiva del Emisión y se hará lo que se tenga que hacer para asegurar el resultado inflacional para que estas turbulencias internacionales no le afecten el bolsillo a los colombianos no genere una inflación que reduzca la capacidad adquisitiva de los compatriotas especialmente de los más necesitados el país debe confiar en la autonomía la independencia el buen criterio del Banco de la República para controlar la inflación y hará lo que sea necesario para asegurar ese resultado otra de las preocupaciones que surge no solo en su presentación sino en el diálogo que tenemos con los empresarios en el país día a día con el Presidente de la República con la Ministra Cecilia Álvarez es el futuro de la industria y del agrocolombiano la devaluación le ayuda enormemente a la industria y al agrocolombiano como también le ayuda una ley que aprobó este Congreso y que tiene trascendencia fundamental a la hora de determinar las oportunidades de la industria y de los agricultores la ley anticontrabando como también ayudan los programas de estímulo económico del PIB 2.0 como también ayudan que el país hoy tenga la calificación triple B la más alta de toda su historia para acceder al financiamiento internacional en condiciones atractivas pero nosotros no somos ingenios senador sabemos que esas son condiciones necesarias pero no son suficientes tenemos que trabajar todos los días para asegurar el éxito de la industria y del agrocolombiano la Ministra Cecilia Álvarez se reúne diariamente con los empresarios de este país para identificar cuáles son esas necesidades adicionales esas trabas regulatorias que pueden restringir el desarrollo de una empresa o esos cambios regulatorios que son necesarios para hacer el país más competitivo en materia energética en materia de transporte en materia de logística porque sabemos que ese proceso de transformación productiva que la agricultura los servicios la industria emerjan como los nuevos sectores líderes en nuestro país que sean los sectores con el protagonismo requiere un acompañamiento del gobierno tenemos que llevar a esos sectores de la mano para superar esos años de mal desempeño que no son recientes no es el inmediato pasado la desaceleración de la industria ya va a completar casi una década el punto de quiebre fue en el año 2008 según sus propias gráficas cuando empezó a haber esa divergencia entre el crecimiento potencial y el crecimiento observado reflexiones sobre sus propias gráficas senador ese acompañamiento tenemos que hacerlo esa es la microgerencia y yo he visto al presidente de la república dedicar horas seguidas de trabajo al diálogo con los empresarios con la ministra Cecilia Cecilia no para hablar de los grandes temas macroeconómicos y que el país está bien calificado y que cumplimos con la regla fiscal no para identificar cuáles son los obstáculos cuáles son los impedimentos cuál es la ayuda que necesitan para exportar para llevar sus productos porque esto no va a ser de un día para otro esta es una agenda de país por eso no politicemos el debate senador Duque es un proyecto de estado esa transformación productiva esa es la Colombia por la que vamos a tener que trabajar durante una década para que merejan esos liderazgos para que se apalanquen sobre las condiciones que hemos creado incluyendo la nueva infraestructura de transporte que va a ser el gran habilitador del aumento en la competitividad colombiana y quiero decirles que ya hemos empezado a ver avances en la reducción de los desequilibrios externos ese reto que les digo es uno de los grandes retos que tenemos por delante el déficit de la cuenta corriente que usted mencionó de 7% del PIB en el primer trimestre para el fin de año va a terminar según la proyección del Ministerio de Hacienda según la proyección del Banco de la República en 5.6% es decir ya habremos reducido ese déficit de la cuenta corriente de una forma apreciable ¿satisfechos? no no tenemos que reducir ese déficit aún más y sobre todo tenemos que reducirlo aumentando las exportaciones no tanto reduciendo importaciones aumentando las exportaciones pero es el camino por el que vamos nosotros tenemos clara la ruta nosotros sabemos para dónde vamos haga de cuenta que vamos en un bus de escalera y vamos por el río cauta llegamos a muy buena velocidad tenemos que empezar a subir la cordillera occidental la economía internacional nos está ofreciendo dificultades ya no tenemos el pavimento ya no podemos ir a esa misma velocidad pero eso no quiere decir que nos vamos a caer por el precipicio eso quiere decir que tenemos que ir con las manos puestas sobre el timón las dos manos y espero que muchos de los pasajeros no le hagan eco a sus palabras de que se tienen que tirar del bus porque ahí sí se van por el precipicio que confíen en el conductor que el conductor sabe cuál es la ruta que sabe bajar la velocidad cuando hay que bajarla que sabe llevar un pie en el freno y otro en el acelerador que sabe que vamos por carretera destapada si íbamos antes por la autopista pero que los va a llevar sanos y seguros al puerto de destino hacia Jericó a Andes a Tarso allá los llevo muchas gracias señor presidente gracias